De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Los saludamos una vez más en Son Soñando, este programa que trae para ustedes la historia y los recuerdos de los barrios del municipio. Los invitamos a que juntos recorramos y conozcamos cada rincón de Son Son. El día de hoy les damos la bienvenida desde el barrio La Aldea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy nos encontramos con dos invitadas muy especiales, ya que ellas hicieron parte de la construcción del barrio y desde ese día no han dejado de ser parte de él. Escuchemos y conozcamos la historia de Doña Belén y Doña Evangelina y por supuesto cómo fue el inicio del barrio. Estamos en la tranquilidad, en la comodidad y en la quietud, por decirlo de alguna manera, de lo que todos los habitantes del municipio conocemos como La Aldea. Y me encuentro con dos muy agradables personas con quienes ya en otro momento he tenido la oportunidad de charlar. Charla es muy bueno, esa es la intención también de este programa. Más que contar la historia del barrio es sentarnos a eso, a charlar con quienes lo han habitado por muchos años o quienes actualmente lo habitan. Me encuentro con Doña Belén Naranjo y con Doña Evangelina Arias. A quienes de entrada pues les doy las gracias por aceptar esta invitación, estar acá con nosotros. Nos van a contar un poco de la historia del barrio La Aldea El Capiro. Tienen un poco de susto, están un poco nerviosas, todos a veces cuando nos enfrentamos por primera vez a las cámaras quizás tenemos ese temor. Pero les digo a entrada que no se preocupen, charlen conmigo, les voy a hacer preguntas muy fáciles, de entrada ustedes las conocen. ¿Y qué tal si comenzamos hablando por el barrio La Aldea? ¿De dónde surgió ese nombre? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué le pusieron así? De pronto, ¿quién de ustedes no nos pueda contar esa historia? Y bienvenida nuevamente a Sonzoniando, conociendo la historia de los barrios de nuestro municipio. Pues el barrio fue construido en 1982 y entregaron las viviendas en el 83. En ese año entonces fueron habitadas. Pues yo me imagino, esto lo hizo el presidente Belisario Betancur, sin cota inicial. La cota inicial era aportando dos trabajadores semanal, sábado y domingo. Enseguida, él vino y las entregó en el 83. Pues yo me imagino que él mismo le decodió el nombre a El Capiro. Sí. Pues uno supondría porque... Porque yo no he oído comentar que ninguno de los que habitamos acá hubiera sacado ese nombre. Doña Vangelina, usted también vive acá desde esa época, desde el 82. ¿Cómo fue que usted, desde el 83, cómo fue que adquirió la casa? Cuéntenos, ¿cómo llegó a ella? Pues cuando eso era que teníamos que llevar unos formularios allá y entonces el esposo mío quedó favorecido y entonces ya lo llenó y en fin, lo llevó allá y ya quedamos. Y ante todo, yo, el esposo mío, nosotros teníamos una casa y él la vendió y entonces nos quedamos sin casa. En ese tiempo, se encarecieron mucho las casas y ya no tenía con qué comprar otra. Y entonces, ya que tuve que hacer, este fue la Santa Cruz, porque yo le mandé una promesa a la Santa Cruz que yo iba a Capiro y ya le empezaba la casa a las novenas. Con tal de que me diera la casa. Y sí, empezando las novenas, fue que Beliario empezó que es que para hacer esto de presidente. ¿Cuál era el otro compañero? Él ganó y entonces él prometió que cuando, si él quedaba de presidente, que lo primero que iba a hacer era casa sin cota inicial y que las primeras que iba a hacer era Can Son Son. Como él vino a visitarnos, entonces él prometió que las primeras casas sin cota inicial iban a ser a Can Son Son. Y sí, en verdad, y eso fue como paños de agua caliente. Él empezó que ya ganó la presidencia y fue lo primero que hizo estas casas sin cota inicial. Es decir que el barrio de ustedes, yo haciendo mis cuentas malas, que son muy malos para la matemática, está cumpliendo 40 años en el 82, al 92, al 2002. Y está cumpliendo 40 años el barrio, la aldea del Capiro. Y se conserva muy similar a lo que era en el 82, ¿cierto? ¿O está muy cambiado? No, está muy cambiado. Está muy cambiado porque los entregaron en obra negra. Todas las puertas y ventanas eran verdes. El antejardín eran praditos. Y al paso de los años, pues, uno siempre va mirando cómo va a organizar su barrio y ya fuimos cambiando los praditos por cada uno, por cemento y por algo mejor. ¿Y cuánto les valió esa casa en el 82? De pronto lo recuerdan. Estos de los pocos, creo que, proyectos de vivienda que por fin se hicieron en Son Son. Yo creo que este, el Alto de Buenos Aires, ¿cuánto les valió, recuerdan? El primer año, el primer mes, no me acuerdo, pues, no nos cobraron. Y ya la cota mensual era de 1.500. ¿1.500 pesos? Uf, eso en esa época era mucha plata. Mucha plata, muchos nos íbamos colgando, pues, en el pago y al fin y al cabo, pues, llegó con la amnistía y ya las pudimos pagar. ¿Y cuánto les valió en total, más o menos, si recuerdan? En el 82. ¿Cómo 9 millones? Siempre, para esa época era mucha plata, ¿no? Sí, porque era 14 años. O 90 mil. No, el plazo era 14 años para pagarla. Y no, y salió muy favorable ya. Sí. De manera, pues, que, y acá, si Dios quiere, para el cementerio, porque, ave marías. Precisamente, los que llegaron a este barrio, todavía hay muchas personas, como ustedes, que están actuales, o sea, fueron los primeros que llegaron a esas viviendas, y hoy esas mismas personas están los propietarios o arrendatarios. No, 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 no habemos, no habemos la mitad de 30 viviendas que hicieron. Pero el proyecto inicial fue esta cuadra, pues, que vemos que es muy bonita, que más adelante vamos a hablar de lo que ustedes hacen acá en diciembre, que es muy conocido también, que son entonces las 15 casas de este frente mío y las 15 de acá. ¿Las que están al lado de allá fueron después o de entrada? Fueron después, fueron después. Pues, eso fue por medio de otra entidad. Son vecinos de ustedes, pero no hicieron parte del mismo proyecto. No hicimos parte del mismo proyecto, no. No, sí, en este barrio vivimos muy sabroso, todo en calma. Por aquí no hay problemas de nada, sino todo en calma, muy buenos vecinos, todos quedamos como hermanos, todos. Sí, precisamente, lleguemos al punto del 8 de diciembre. Yo creo que para quienes solemos salir en esa fecha a verlos alumbrados en Sonzón o a ver qué hacen los habitantes del municipio, nuestros vecinos, no nos puede faltar el barrio La Aldea porque ustedes son muy unidos en ese aspecto. Cuéntenos cómo surgió esa iniciativa de decorar el barrio, por qué son tan unidos, cómo logran hacer eso porque otros habitantes del municipio no lo logramos hacer. Y ustedes sí lo logran hacer. ¿Cuál es como la clave y por qué y dónde se nació esa idea? Pues, para mí esa idea me lleno de orgullo porque yo fui la primera que empecé a fundar el alumbrado. Empecé, dije yo, no, pues como a la Santísima Virgen el 8 de diciembre, ahora años que traían la Virgen así de los campos, en puras procesiones. Y entonces, ¿por qué acá en Sonzón no se va? Y entonces yo empecé a inventar, a ver, yo primero empecé a clavar seis palos y de los palos se iba a la pared. Y luego, pero con tiempo hice los faroles. Hice 115 faroles. Y entonces de ese alambre que atravesaba, yo colocaba los faroles más en las escalas, otros, en fin. Y entonces aquí, don Antonio, Dios lo tenga en eterno descanso, me decía, doña Evangelina, cuando comencé a clavar esos clavos, me dijo, ¿usted qué va a hacer? Le dije, yo me voy a enterrar viva. Me voy a enterrar viva, ¿por qué? Y dijo, no, fuera de charla. Y entonces le digo, sí, eso lo voy a hacer. Entonces, cuando ya, pues, que vio que estaba haciendo, dijo, fuera de charla, ¿qué va a hacer? Y ya le conté. Le dije, yo, no, es que voy a inventar un altar y alumbraba a la Virgen. Hice escalas y allá coloqué la Virgen, le poné unas sábanas, unas... Y entonces ahorraba las escalas y ahí coloqué la Virgen, allá en la pared. Y ya los faroles los regué por todas partes, en las escalas, en fin. Entonces ya don Antonio se fue para el monte y trajeron por allá un árbol y ya lo colocó él ahí, hizo como un arco. Y ya estos de acá, ya vieron que los de por acá, que qué estaban haciendo y entonces ya comenzaron también ellos ahí. Se le pegaron. Ir haciendo ellos también arcos y los unos una cosa y los otros otra. Y así fue que se empezó el 8 de... el alumbrado y el 8 de diciembre. Y acá fue que salió la fundación para toda parte. Esa idea de alumbrar los barrios aquí fue la iniciativa, ¿sí? Sí, señor. Como que de aquí del barrio salió esa iniciativa para todos los barrios. ¿Y hoy cómo es? Hoy la gente sigue haciendo los alumbrados tal cual lo hacían en esas épocas, pues hablo de los habitantes de esta cuadra. O digamos que ya esa tradición se ha ido perdiendo un poquito. Se ha ido perdiendo mucho. Porque ya los que vinieron nuevos, porque muchos compraron, otros alquilaron, entonces unos decían, no, yo no tengo plata, que yo no sé qué. Y no hacían nada. Entonces hacíamos los que estábamos enseñados a hacer. Y yo, bueno, que lo haga el que quiera, pero tampoco es obligación. Como cuando llegamos a vivir por acá siempre llegó mucho joven. Entonces ellos iban haciendo creatividades. En eso se empezó la Junta de Acción Comunal y era muy activa la Junta de Acción Comunal. Se hacía unas navidades espectaculares, unos tablados, mucho regalo. Y desafortunadamente eso se ha ido terminando. Como todo en los últimos tiempos, ¿cierto? Sí. La Junta, pues, la Junta sigue. Pero no, entre más días, pues como que no es lo mismo. Precisamente usted es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio de la Altea. ¿Hace cuánto está dentro de la Junta? ¿Hace cuánto es presidenta? ¿Cómo es liderar, digamos, que el proceso comunal? Digamos que esos propósitos comunitarios, qué tan fácil es lograrlos, unir a la comunidad y trabajar por el barrio. Digamos que ese trabajo comunitario a veces es un poco desagradecido por lo que uno puede percibir, ¿cierto? Y no se logran esos objetivos a veces porque difícilmente ustedes manejan muchos recursos. Háblenme de ese trabajo comunitario en el barrio de la aldea. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Yo fui presidenta en el 2012, cuatro años. En eso entonces, pues, yo me aburrí y entregué. Y de nuevo empecé hace cuatro años. Pues la gente no responde, pues, como uno quiere. Y en este momento tengo ganas de volver a entregar. Pero muchas personas me dicen que no lo haga. Que no lo haga. Y yo lo hago porque sinceramente me da pesar que el barrio se... ¿Qué tal si hablamos también de un vecino histórico de ustedes? Pues que creo que hoy ya no existe. Y es la primaria del técnico industrial. Me parece a mí, no sé, que creo que la mayoría de jóvenes... Todos los que vivieron en esa época acá terminaron. La mayoría terminaron el bachillerato. La mayoría de las niñas... Una parte estudiaron ahí, otra parte en el liceo. También ya son... Muchos, muchos son profesionales. En esa época que llegó tanta juventud por aquí, ya de eso no hay nada. Ya no hay jóvenes en el barrio de la aldea. ¿Cómo no? No, de los que llegamos. Ah, de los que llegaron. De los que llegamos, de las familias que llegaron. Que todos eran pequeños. Ya no hay. Pues, lastimosamente se nos han ido. Pero ustedes todavía están muy jóvenes. Hablábamos ahorita que no tienen más de 50 cada una, ¿no? Tan jovencitas. Todavía hay mucho trabajo que hacer por el barrio de la aldea, por ese trabajo comunitario, por conservar la historia de su barrio. Precisamente, doña Evangelina, que es tan... Tiene tanta vitalidad, es tan graciosa. Yo creo que tiene muchas historias todavía por contarnos de cómo... Cuéntenos cómo era por allá en los años finales de los 80, los 90. Cómo eran las fiestas en la aldea, esos diciembres. Cuéntenos un poco de eso. Pues, ¿qué? Empezamos a hacer acá la... Que la natilla, que una cosa y la otra. Y entonces, se iba animando todos los vecinos y venían a colaborar a hacer los buñuelos, la natilla, para todos los niños, para todo el barrio. Y también de la alcaldía, que colaboraban con qué hacer la natilla. Y entonces, uno colocaba era el trabajo. Y también cuéntenos un poco de cómo es eso, me imagino por lo que ustedes me han dicho, que las 30 familias, las 30 casas que hay acá, pues digamos que ustedes se conocen mucho entre sí. Hoy en día, pues, por muchos factores, por el tema de que estamos moviéndonos muy constantemente de un barrio a otro, incluso de un municipio a otro. A veces no conocemos a nuestros vecinos. Ustedes tienen esa cualidad que creo que se conocen las 30 familias que hay acá. ¿Es así? Pues, ¿qué le digo? Pues, cuando llegamos acá, sí. Todos éramos como hermanos y ya sabían. Vea, la 30, la... Se decía, era por números de la casa. Y entonces ya todos nos conocíamos, pero ya comenzaron a vender las casas unos y ya venían otros distintos. Y unos muchas veces, pues, venían y volvían y se iban y uno no sabía siquiera quién era el que estuvo. Que esa unión, pues, entre ustedes, conocerse, conocer al vecino, al de la casa de dos pasos adelante, esa unión que ustedes, creo que es característica de ustedes y muestra de ello, es la unión que tienen el 8 de diciembre. Pues, ustedes, para mí, todavía son muy unidos como cuadra, por lo menos, y como barrio también. Sí, afortunadamente, pues, en los diciembres andamos casa por casa. Vea, se va a arreglar de esta manera. Mira, miren, a ver si tienen forma de colaborar o de la junta se les colabora un poco. Hay muchas, hay varias personas de que no se unen, pues, como mucho al grupo, ¿cierto? Sí. Pero sí colaboran. Y como otras que somos muy, muy unidas y dialogamos. Y de eso hay en toda parte. Y de las 30 familias originales que llegaron, ¿cuántas quedan que ustedes recuerden y que tengan aquí presente? Doña Evangelina, ¿me puede contar esa parte? A ver qué tiene tan buena memoria. Es que se ha ido como la mitad. ¿Más? Sí. Se ha ido más de la mitad. Porque unos han vendido la casa, otros la han alquilado, pero se manca que es que para Medellín. Otros les ha pesado que haber vendido la casa. Que vean que, ay, que cuantú, que a mí me da mucha tristeza venir a este barrio y pasar, poner a mi casa. Pero mucha gente dice, ay, me voy para Medellín. Y creen que porque se van a ir para Medellín, van a coger el cielo con la mano. Y mentira es que antes vienen peor. Cierto, eso es verdad. Vienen peor. Entonces, es mejor quedarse uno donde verdaderamente está. En un momento continuamos con la historia de nuestras dos invitadas. Por ahora los invito a conocer dos jóvenes que han pasado etapas muy importantes de su vida en el barrio La Aldea. Continuamos en Sonzoneando. Como lo dijo Tatiana, estamos o continuamos más bien en el barrio La Aldea. Esta vez con una generación más actual. Más actual a qué? Digamos que a mí. Una generación un tanto parecida a la época mía. Que crecimos diferente a cómo crecen los niños de hoy. A los juegos. A cómo se compartía con los amigos. Y vamos a contar precisamente cómo era este barrio hace unos 10, 15 años o quizás más. Nos encontramos con Mauricio. Nos encontramos con Carlos. Nos encontramos con Carlos. Ellos crecieron. Hablamos ahora fuera de cámaras que prácticamente se fundó el barrio y llegaron acá. Bienvenidos a Sonzoneando. Gracias por aceptar la invitación y hablar un poco de su barrio que hace parte de la vida de ustedes. Porque ustedes llevan toda la vida acá. Muchas gracias por la invitación al programa. Muy contentos de poder contarles a todos la historia de este barrio que en pocas palabras es pequeño pero tiene miles de historias por contar. Sí, la verdad pues lo que dice él pues son digamos historias o cosas que digamos nos pasaron en nuestra niñez que a pesar de que no es una generación muy antigua todavía sí se vivían cosas sin tanta tecnología. Entonces todavía hay que ver muchas historias del juego de tierra por decirlo así. Hablemos un poco de precisamente cuando eran niños, cuando salíamos del colegio, salíamos a la una y media, dos de la tarde. Ustedes me imagino que estuvieron en el liceo o la industrial que está aquí cerquita. ¿Cómo era ese reunirse con los compañeros? Quizás este era un espacio de encuentro. ¿Cómo era esa niñez de ustedes acá en el barrio La Aldea? Bueno pues este era un barrio que se caracterizaba porque digamos que casi que cada familia tenía dos hijos, tres hijos, cuatro hijos o hasta familias muy numerosas. Pues en ese tiempo todavía se veían mucho las familias con más de cinco hijos. Entonces en las tardes nos reuníamos todos y pues como el barrio se prestaba de que era muy seguro porque no era como en una zona principal sino que no pasaban como casi carros. Entonces las mamás eran más tranquilas de dejarnos venir porque la mayoría de la zona de este barrio eran zonas verdes y eran muchos árboles, eran muchas zonas de juego que para uno como niño era como un constante descubrir de todo. Todo nos llamaba la atención porque si había, habían árboles, había digamos que pues el parque infantil como tal que es en el lugar que nosotros estamos, teníamos cancha. O sea mejor dicho teníamos un lugar para recrearnos constantemente y fuera de que teníamos los amigos y vecinos por montones. Los juegos tradicionales eran como esa característica principal. Mauricio hablemos de esos juegos tradicionales, ¿a qué salía usted con sus compañeros a jugar? Como decía Carlos ahora, tranquilamente por cualquiera, bueno tienen dos cuadras prácticamente, bueno tres, cuatro con esta, pero ustedes ¿qué juegos salían a hacer por acá? Bueno pues en ese tiempo pues vino que a usted le tocó que eran unos juegos tradicionales que jugábamos mucho, que era Jamie, que era poner unas piedritas. Entonces aprovechábamos digamos la geografía porque tenemos por acá la zona de la quebrada que es muy boscosa, entonces nos daba para escondernos o para hacer ese juego. También teníamos uno que era bote de balón, porque al ver estas dos calles que eran angósticas, tirábamos el balón por toda la mitad y nos aprovechábamos pues como para esconderlo en todo este lado. También pues digamos en la parte del fútbol pues nos gustaba mucho la otra canchitas acá en este lado, teníamos la cancha del azucre que se nos prestaba mucho para jugar fútbol. O incluso la zona verde del lado de acá de abajo del estadio también era una cancha, muchos años pues fue la cancha de acá del mismo barrio en el que nosotros podíamos jugar. Algo que también nos marcó pues era que en este lado de la industrial eran unos pinos. Sí, yo recuerdo los pinos, que todo estaba lleno de pinos, sí. Entonces los pinos al ser tan tupidos, hacía que uno por el tope, por el tope, por el tope nos pudiéramos ir pues digamos por encima. Entonces hacíamos lo que era chozas y nos la pasábamos. Las casas de árboles, sí, literal que la casa del árbol. Prácticamente salíamos de estudiar y nos la pasábamos en los árboles casi que todo el día. Y digamos que esos compañeros de juegos de esa época aún continúan todos acá o solamente están ustedes? Pues bueno, aún pues se conservan varias de las personas que jugaban con nosotros. Obviamente pues a la medida de que fuimos creciendo, las ocupaciones y bueno, cada uno se fue centrando como en sus cosas. Y muchos sí se han ido, se han ido pues como a buscar otras oportunidades a otros lugares. Pero sí pues se conserva cierta parte del barrio pues de personas con las que vivimos. Pero ya pues es como, ya no nos encontramos digamos que no tenemos como en la aldea como ese punto de encuentro. Sino que ya pues ya somos como en el municipio, nos encontramos ya como en nuestras labores. Pero ya como tal el barrio es muy tranquilo, más bien solitario. Ya no es pues como la misma rutina que se veía antes. Aunque por ejemplo las amistades digamos que nos quedan a nosotros de acá, incluso yo todavía conservo el clásico, el mejor amigo mío pues es de acá, queda del barrio. Llevamos, tenemos una amistad de más de 19 años. Prácticamente nosotros salíamos juntos desde niños y hasta mayores a salir a la calle y todos nos acompañamos para volver. Que a pesar de pues de que estamos en un barrio un poquito, hemos retirado por su zona verde. A veces uno por la noche le daba temor de pronto entrar por este lado porque la luz es muy poca. Entonces siempre nos acompañamos, éramos pues muy buenos amigos. Incluso pues la amistad todavía se conserva. Precisamente ustedes hablan de algo, lo mencionan, que ustedes lo mencionan como una cualidad. Yo también personalmente lo veo así. Y es que el barrio de la aldea está un poco alejado. ¿Alejado de qué? Del parque principal, ¿cierto? Digamos que de esa zona céntrica. Pero que brinda otras riquezas, como es estar acá, la calma, la quietud. Ahí zona verde, uno puede... ¿Para ustedes eso fue una ventaja o cómo lo vieron en su momento de niños y ahora cómo lo ven? Pues para mí fue una ventaja y digamos que nosotros no teníamos necesidad de estar mucho como en el exterior, pues como con la plazuela o salir como a otros lugares a encontrarnos con nuestros amigos. Porque el lugar de encuentro y de diversión y de todo era en el mismo barrio. Pues digamos que en esa etapa más de la niñez, nosotros acá hacíamos de todo, hacíamos fritangas, hacíamos digamos que chozas. Mejor dicho, nosotros se nos olvidaba el mundo con las dificultades que tuviéramos. Porque digamos que también es un barrio que en esa época también tenía pues dificultades económicas. Pues la mayoría de las personas que vivían no eran pues como las más adineradas. Entonces todos como que nos asemejábamos mucho en eso. Entonces se veía mucho el respeto. Nunca se hacía mucho como esa parte, o yo por lo menos nunca viví esa parte como del bullying tan fuerte. Sino que al contrario éramos ya muy unidos, como más una familia. Y Mauricio ahorita mencionaba antes de que comenzábamos a grabar y empezó a mencionar familias. Carlos también. Ustedes tienen esa cualidad y es que como a su vez son tan pocos y digamos que están tan aislados de otras cosas. ¿Se conocen entre todos ustedes las familias? Sí, por lo general pues son unas familias características que casi que todo el tiempo hemos estado acá. Pues hay personas digamos que se han tenido que ir pues digamos por situación de trabajo, por estudio, pues se han ido para la ciudad de Río Negro, Medellín y toda esa parte. Pero todavía nos conservamos digamos muchas de esas familias acá en el mismo bar. Entonces digamos que eso también nos da digamos como esa confianza y la tranquilidad pues de estar acá. Y nos apoyábamos como mucho entre familias, se veía mucho lo que era como un ejemplo, si él no tenía algo, pues si una familia se daba cuenta que pronto no tenían tales para comer, se unía pronto a la Junta de Acción Comunal y pues se preocupaban mucho como por el bienestar de los vecinos, si alguien estaba enfermo, entonces de pronto llamaban a los sacerdotes y venían. Pues la Junta de Acción Comunal siempre jugó un papel muy importante dentro de nosotros porque nos hacían recreaciones, organizaban el parque infantil, se organizaba por decir en diciembre lo que eran los alumbrados y pues esto era una sensación porque todas las familias se unían y hacíamos las cadenetas, hacíamos la decoración de cada casa. Sí, así eran los diciembre, hablemos un poco de esos diciembre ya que Carlos lo traje. Incluso pues en los diciembre es que yo tengo un recuerdo pues muy bonito que yo era, yo todo diciembre me subía a esos techos para poder poner las cadenetas. La plaga del barrio fue. No como tal, fue un poquito, pero sí me gustaba mucho digamos colaborar en la parte navideña e incluso dar ideas de los adornos digamos para los diciembre porque pues si usted recuerda también por la aldea ha sido muy típico en la decoración e incluso pues por la arquitectura pues que tenemos también se presta digamos para decorarlo por lo menos esta cuadra. Entonces desde muy niño siempre me gustaba digamos estar pues digamos en ese ambiente ya que nosotros por lo general como él decía no nos íbamos tanto para el exterior. Yo incluso podía pasar cinco o seis meses sin salir ni siquiera del barrio pues pues el colegio estaba un minuto acá o allá o pues el coliseo también estaba muy cerquita igual por las canciones pues ni bajábamos entonces todo se nos prestaba pues como para estar en este entorno. Entonces pues pues si es digamos como que una navidad en la que pues teníamos música acá salíamos y hacíamos la natilla, eso pues la Junta de Acción Comuna y como lo comenta. Las novenas. Nos daba un detalle, teníamos novenas en el barrio varias familias. Cada casa se rotaba entonces uno pasaba de casa en casa haciendo las novenas. No es que mejor dicho en este barrio pues en ese entonces teníamos como el centro de diversiones y de todo porque o sea uno salía, uno estaba aburrido en la casa, salía al parque ya tenía 30 amigos con que jugar. Y digamos que eso se ha perdido un poco, pues no solamente yo pienso que no solamente en el barrio La Aldea sino que esas tradiciones de diciembre y de compañerismo ya no se ven tanto por diferentes factores, la modernidad, la tecnología, bueno otras cosas, la inseguridad quizás también, pero es que esa unión que los caracteriza a ustedes como barrio, como comunidad se ha perdido un poco. Pues por un lado pues yo digo que hasta hablando de lo arquitectónico y lo bonito que era la zona verde que tenemos pues se ha perdido demasiado, por ejemplo por el lado del estadio este era tupido de árboles, la cancha era súper bonita, acá por todo el sector de la quebrada también eran muchos árboles, ya vemos pues como construcciones que se están haciendo, ya se ha destapado mucho digamos toda esta zona verde, pues digamos no sé digamos porque pues dar un juicio de valor sobre el parque pues por el estado que he estado, por la cancha, incluso por la industria, o sea ya ver cómo está la sufre pues que era el icónico pues de acá, sin dar pues juicio de valores pues se ve el deterioro y antes pues no lo mantenían intacto y muy bonito pues que era agradable estar acá y ahora pues si se ve digamos mucha afectación digamos en las zonas verdes y de cierta manera digamos el poco uso, no sé si es por el poco uso digamos de los niños de ahora que no le meten como tantas ganas digamos a estas zonas. Y yo pienso también que digamos que las generaciones han cambiado, ya las familias no tienen tantos hijos como antes y fuera de eso pues los papás ya son un poquito más sobreprotectores y con la tecnología se encierran más como en un celular o en la tecnología en los aparatos electrónicos que ya pues como el compartir con otras personas, estar con otros niños ya es algo que no ya no es tan común digamos que ni pues en ninguna parte. Ya pues esos juegos de barrio se han perdido muchísimo, uno acá para ver personas, dos niños o tres niños es como escaso porque si ya a lo que era antes se perdió totalmente. Yo pienso que esa manera de interactuar, de conocer a los demás, será que nos estamos volviendo viejos pero me parece que era más bonita, que era mejora como quizás sea hoy pero bueno quizás me estoy volviendo viejo. Bueno finalmente hablemos para ustedes que es lo bonito, que es lo mejor que tiene el barrio La Aldea porque ustedes llevan toda su vida, ustedes nacieron acá y pues parece que se van a quedar acá toda la vida porque es bonito, agradable, porque invitarían a la gente a vivir en este barrio, a que conozcan el barrio La Aldea. Bueno por un lado pues tenemos una zona verde hermosa que lo hemos recaicado todo el rato, por otro lado la tranquilidad del barrio. Eso lo he notado, llevo aquí dos horas y es cierto. Es una tranquilidad inmensa porque a pesar de que hay barrios presidenciales como Buenos Aires o muchos que ya se han ido perturbando un poquito por el ruido, pues la tendencia de un barrio de estos pues no se vea que crezca en un lugar de discoteca ni nada de eso, entonces siempre se va a sostener digamos por su tranquilidad. También porque tiene zonas verdes, parques donde las familias pueden tener la tranquilidad de dejar salir a sus niños sin tanto riesgo. Otro lado que favorece a los papás, uno con el colegio tan cerca, pues no le va a dar miedo de que el niño vaya solo aquí a la Sucre pequeña que anteriormente era la Leonor, nunca no se se te ha recordado el colegio. Que muchos años fue la Leonor, después de convertir en convenciones o el treo y ya luego pasó pues otra vez a darse la industrial. Entonces hace pues digamos que está muy dinámico también para los niños pues uno criarse acá. No sé qué retos que puede añadir ahí. No pues, yo de la aldea tengo los mejores recuerdos de la infancia, yo creo que yo no hubiera podido crecer en un mejor barrio porque la verdad tengo unos recuerdos muy bonitos. El barrio para mí fue pues como vivir en la zona urbana obviamente, pero también me sentía en la zona rural porque teníamos por lo mismo que recalcamos de las zonas verdes. Éramos niños muy libres y teníamos el acceso al colegio, al mismo deporte, pues teníamos como todo en nuestras manos. Hoy en día pues recomiendo vivir en la aldea por la tranquilidad, por lo mismo que dice mi hermanito, por el respeto también que se tienen entre los vecinos. Aunque a veces pues tampoco es que sea un barrio perfecto y no faltarán los disgustos como todo. Pero en general es un barrio que es tranquilo, que a pesar de que es alejado y que hay gente que le tiene como cierto miedo como por qué pasa al llegar. Tiene como esa zona que es muy oscura, que de pronto lo pueden atracar a uno, ha tenido como eso. No sé, será porque uno es de toda la vida de por acá y uno ya pasa tan tranquilamente que no, nunca pues nos ha sucedido como de esas cosas. Nunca tenemos una historia digamos como de que nos haya pasado algo por lo menos. Y a pesar de que hemos llegado a muchas horas muy tarde, digamos dos, tres de la mañana pues también hemos llegado a entrar y jamás me ha pasado nada. Entonces digamos así pues como que no ha sido perturbar, es un barrio digamos muy encantador como tal porque teníamos un juego, ahorita hablando de juegos también, que era, no sé si hubo, ¿qué? Chirillas. Chirillas, sí, que por aquí había árbol de Chirillas, que no sé, es muy malo, aquí había. Por acá y por el lado, ya teníamos esa, desde que teníamos mucho de eso entonces nos llenábamos de eso y digamos acá toda esta zona verde. Entonces hacía que nos mantiviéramos casi en los bosques, nos criábamos de niños como soldados que hasta acampábamos, nos tenían que gritar, era mi típica grita de la mamá. Ahora ya lo llaman a uno por el celular, anteriormente se paraban en la puerta de la casa, nos gritaban durísimo. Para poder entrar, nos tocaba entrar a los paques. Y para poder encontrarnos por toda esa quebrada porque éramos metidos por allá entonces. Y teníamos frutas, por decir, había unos árboles de bolos y cada uno, por decir, cogía un bolito desde chiquitico y esperaba hasta, lo veíamos crecer y sabíamos cuál era el de cada uno. Las sidras, se crecía mucho las sidras, no sé, pero como... Curúas, moritas, teníamos, mejor dicho, acedera. De pronto una historia que ustedes de niño hayan tenido en común o con el barrio, que recuerden, que haya marcado el barrio o de la infancia una historia que les haya pasado acá y que nos la quieran contar, que la recuerden acá. Bueno, sí, no sé, son varias historias, pero... Pero una en particular que de pronto es que esta historia nos encontramos los amigos de la infancia y todavía hablamos de ella o nuestras mamás cuando se reúnen hablan de lo que hicieron cuando eran niños o de lo que hacían en esa época. A mí sí, como que me corcha. Pues sí, hay historias, pero como que no tengo ni nada en la mente, marcada. Carlitos sí tiene una como marcada, pues. Historias hay muchas, pero... Pues eso, por decir, éramos niños y éramos también muy placas, la verdad. Hay que reconocerlo. Pues sí, jugábamos mucho lo que era team team corre corre. Pues sí, sí tenemos... Por ese lado sí tuvimos como conflictos también, porque entonces tocábamos las puertas de las mismas, pues de las vecinas. Y salíamos corriendo y entonces nos salían, nos insultaban, nos perseguían. Ah, pero es que uno de niño a veces... Pero esa es una manera sana de jugar en ese entonces, quizás hoy no se vea tan sano. Y los carritos de balinera, eso sí que lo disfrutamos. Ah, pero ustedes acá sí tenían donde disfrutarlo muy libremente, porque por aquí es rara. Ya hemos quedado dos horas y media acá y he visto un carro. Sí, nosotros bajamos incluso a veces de la gallera, pues antes ya es un billar, antes es el CDA. A veces pues compañeritos se paraban en la esquina de allá, que era la más delicada y nos bajábamos todos en grupos. Incluso digamos el carro de alineado era uno encima del otro para armar como un tipo tren con varios carros. Entonces nos daba pues la oportunidad de bajar o hacíamos competencias y todo eso. Y yo digo que a pesar de pues de que somos todavía pues jóvenes, de otra generación, todavía se veía lo que era el yo-yo, el trompo. Nos tocó eso, sí, ya eso no se ve. Sí, a pesar de que uno dice, pues bueno, yo a veces hablo con personas mayores y me dicen, ¿ves que el trompo y el yo-yo era la generación de nosotros? Y yo digo, pues está bien que sí, pero tuvimos esa moda bastante. Y de moda. Las bolas. Las bolas. Es que en ese tiempo sí, eso sí como que entraba en moda cada tiempo. Eso cada rato era la moda del yo-yo, el trompo, sí. Carlos y Mauricio, gracias por estar ensonzoneando, contándonos la historia de su barrio, y recordando un poco de cómo era la aldea antes y pues cómo está hoy, reconociendo el barrio donde ustedes viven. Gracias por contarnos esas historias y contárselas a los habitantes del municipio. No, listo, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, pues se caen muchísimas cosas por contar. Se caen un no corto de tantas experiencias que se viven, digamos, en un lugar como estos, pues que le marcó toda la infancia, toda la historia, porque incluso quedan amigos que viven en otros lados. Incluso cuando yo voy para Río Negro me quedo incluso durmiendo de ellos. Entonces, son amigos que quedaron de acá. Entonces, son cosas y historias que quedan, pues, digamos, marcadas para la vida de uno, pues, le dejan esa marca y ese sello. Pero, muchísimas gracias de verdad, pues, como por la invitación. La verdad, pues, no sé, recordar es vivir un poco. Sí, yo creo que los hice recordar un poco de la infancia, ¿cierto? Sí. Carlos, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Y sí, muy bonito recordar la infancia. Yo creo que es como la etapa más valiosa también que uno tiene muy en la vida. Eso, muchas gracias. Es momento de continuar con la historia de Doña Belén y Doña Evangelina. Ellos seguirán recordando momentos importantes del barrio La Aldea. ¿Ustedes qué piensan de algunas personas en conversaciones cotidianas, familiares o de amigos? Dicen, es que el barrio La Aldea queda muy lejos o está muy alejado de todo o está como por allá muy escondido. ¿Qué piensan ustedes de eso, de esa afirmación? Sinceramente, yo no pienso nada, pues, de todas maneras, es el lugar donde uno está, donde uno la mayor parte del tiempo ha estado, muchos años, porque llevamos muchos años y no, yo hay veces que les contesto, visiten el barrio, visiten el barrio, que es un barrio, ¿cómo le digo? Muy tranquilo. Yo creo que esa es una característica muy grande. No, y es un barrio como tan diferente a los otros barrios. Eso es verdad. Es como un barrio primordial. Y que recibimos al que llegue. Sí. Para nosotros no hay distensión, pues, que, ah, que pasan por aquí, que para conocer el barrio, en fin, le preguntan a uno muchas cosas por ahí, en fin, y entonces, pero así como nosotros que estamos enseñadas ya a vivir por acá y a venir, no nos parece lejos. Pero la persona que va a venir de la plaza acá, ay, que esto es tan lejos. Le dije yo, pues, seguramente. No, ya hay muchas formas de llegar a, por lejana que sea la parte, hay muchas formas de llegar. Sí, coge una mototaxis y ya que llega, entonces, nos lamenten tanto. Y además, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en Medellín, yo viví algunos años allá, en Sonzón nada queda lejos de nada. Usted acá en 20 minutos, por tardarse, está en un extremo al otro extremo y usted puede salir caminando y no tiene que salir con plata. Si yo salgo de mi casa a dar una vuelta, no tengo que salir con plata. Voy hasta Buenos Aires y bajo caminando. En Medellín usted tiene que salir sí o sí con plata, así sea el de la buseta, el del metro. No, es que si sale de Sonzón, es gastando plata hasta que vuelve. En cambio acá, no, nos vamos a hacer una vuelta, a comprar alguna cosa y vamos bien. No tenemos que coger carros y queremos ir, pues, como a hacer una caminada o en fin. Pero uno ya tiene que coger una moto para poder ir donde sea, porque ya las dolencias no dejan a uno. Sí, otra cosa de este barrio es que los niños pueden jugar. Por acá, pues, aunque también transita vehículos, digamos que es poco transitado con relación a otras partes del municipio, creo que los papás dejan salir tranquilamente a los niños. En cambio, en otros sectores, a veces, por el flujo vehicular, de pronto les da cosa. Aquí se respira esa tranquilidad y los niños pueden jugar por ahí. No, y por aquí no pasa sino motos nomás, carros. Es escaso el que pasa, porque está prohibido que pasen carros por acá. Hay más para acá, un carro no cabe. Sí, han pasado. Han pasado, veanla otra vez, así muchos años, ya yo lo tengo en eterno descanso. Le decían que no y él manejaba una línea y metió la línea y con eso una escalera. Y hundió todas estas cosas con esa escalera. De manera, pues, que siempre hay gente que no hace caso. Pero es escaso el que pasa, ¿no? Pues, así ya, Carlos, así como una mototaxi, ¿no? Es escaso que pase por acá. Y hablemos de esas personas que vivieron hace ahora años o que hoy viven acá y que se dedicaban a esos oficios particulares. Ahora años, en los barrios, el de tal esquina era el zapatero, el de allá era el que hacía las gelatinas, el de allí era el de la fragua. Por acá, en estos barrios, en este barrio cuando ustedes llegaron, también había esa cualidad, esas particularidades. Cuéntenos un poco de eso y de lo que recuerden. Sí, fraguas se había. Sí, así había fraguas y así anagaduras. Fraguas se había. Pero de otras cosas, no. De otro no hubo por aquí. Tiendas, una tiendecita, en fin, pero no como fuera de las fraguas. Y eso que ya las prohibieron, que porque las casas son muy unidas, entonces se oye mucha bulla porque se levantan a las cuatro de la mañana. Y que entonces, que ya no dejan dormir y que vean. Y quizás han puesto problemas que han tenido que llevar la fragua para otra parte. ¿Qué tal si hacemos la conclusión del programa y hablamos un poco de cómo lograr? Pues para mí creo que es difícil hoy tener esto. Es decir, un barrio construido, pues obviamente gracias a voluntad de un político que en su momento estuvo en el cargo. Que hizo su trabajo, que en parte es este, es cierto. Pero ustedes, al esfuerzo de ustedes, que pusieron un recurso, que pusieron un dinero, que trabajaron unos años como familia para lograr esto. ¿Qué creen ustedes que le falta hoy al municipio de Sonzón para lograr tener este tipo de infraestructura nuevamente? Que la gente pueda tener su casa propia. Hoy se está avanzando mucho en construcción en Sonzón, pero por parte de particulares. Cada quien pues, quien tiene los recursos, hace su casa, su vivienda. Pero tener una casa, como dicen por ahí, no es una gran riqueza, pero no tenerla es una gran... ¿Cómo ustedes, desde su experiencia, desde ustedes que trabajaron, lograr que hoy en Sonzón haya nuevamente estos proyectos? Y que tengamos estos tipos de barrios tan agradables, tan tranquilos, tan bonitos. Que la familia pueda tener un lugar donde llegar. Cuéntenos, desde la experiencia, cómo volver a lograr a tener esto en Sonzón. Me dicen ustedes que es del 82, imagínense. Yo me imagino que tendríamos que tener otro presidente, pues bueno, que piense en el pobre, que tenga una vivienda digna y que haya forma de que el pobre pueda hacerse a su vivienda. Y que ellos mismos construyan y entreguen. Y que el pobre vaya con su poquito o mucha plata que tenga, vaya pagando su vivienda, como pagando un arriendo. Eso hicimos nosotros. Eso hicieron ustedes con mucho esfuerzo, me imagino. Con mucho esfuerzo. Bueno, ahora sí, cuéntenme, ustedes que llevan acá cerca de 40, no cerca, no, llevan acá 40 años, desde el 82. ¿Qué es lo más bonito que tiene su barrio? ¿Qué es lo más bonito que tiene la aldea del Capiro? Yo nunca he venido a Sonzón, no conozco la aldea del Capiro. Cuéntenle a esa persona qué es lo más bonito que tiene el barrio, qué es lo más bonito que hay acá y por qué venir acá y por qué es agradable estar acá. Aparte de lo que yo ya obviamente he dicho y lo que desde mi punto de vista me parece interesante, agradable y bonito estar acá. Doña Evangelina, cuéntanos. Lo más agradable para mí es haber tenido casa no teniéndola y haberme hecho a una casa. Ya para no estar así uno coroteando, en fin, que no le tengan que decir a uno, vea, necesito la casa. Y uno sin saber para dónde coger, en cambio ya tiene uno su casa y yo le doy gracias a Dios diario, diario, porque tengo mi casa. Y tengo, Señor, gracias te doy por el techo, por el abrigo, por el alimento diario, por todo. Y tener casa es como se dice, casa no es riqueza, pues no tenerla así que es pobreza. Qué cosa tan horrible uno estar, a mí me tocó porque estar uno coroteándose por ahí es muy duro, muy duro que estar doblando cobijas sin saber para dónde. Eso es verdad, sí. Venga, usted pregunta que qué le podemos brindar al que llegue aquí. ¿Cuál es lo más bonito que tiene el barrio en la teacuente de usted, doña Evangelina, como presidenta? Yo me imagino que lo más bonito que fuera mostrarle a las personas buen genio, buena acogida, sí, y ser muy generoso con el que llegue, con el extraño. Ni modo a decir, pues que para uno dar posada hoy en día, yo ahora a tiempo sí, cuando las culebras andaban paradas. No, en tiempos atrás uno sí se atrevía como a recibir un peregrino a la casa, ¿cierto? Sí, un desconocido pues. Bueno, pero en estos tiempos uno no se atreve, porque uno no sabe la persona que llegó a la puerta de la casa. Muchas veces llegan que estamos recogiendo que para una entidad, que tal cosa, bueno, pero uno no sabe si es para eso, o es para ellos, o es para el vicio. Y ese es el problema pues que tenemos hoy en día. Aunque uno quisiera darle posada y entrada a una persona, uno siempre es con ese temor. No, sí, es que a mí me tocó, yo he tenido hasta un corazón, no lo debiera decir, muy noble. Y yo ahora a tiempo le di posada a una señora y me fue muy mal. Pero sí, gracias a Dios que estamos en un barrecito de mucha paz. Usted se acuesta, tranquilo, no llevo ya de nada, ni de borrachos, ni nada. Los que tomaban ahora años ya se murieron. O sea, él no toma un pues. No, ya hoy en día no, el que toma entra calladito y se acuesta. Pero ahora a tiempos, sí, el que tomaba ponían problemas y cosas por ahí, pero no. Pero hoy en día no, es muy rico vivir en paz y vivir uno como en el pueblo y en el campo. Cierto, eso es uno por donde mira la vegetación. Tiene de bueno que vive en el pueblo y en el campo al mismo tiempo. Hay personas que vienen que es que Medellín, me voy para el pueblo, para el campo. Y yo, bueno, dejámoslo de ese tamaño, si usted lo tiene por el campo, dejémoslo de ese tamaño. Pero es que me voy para el campo. Bueno, doña Belén, doña Evangelina, Dios les pague por sentarnos un ratico acá, en este sol un poco fuerte. Nos vamos, terminamos blancos, comenzamos blancos y terminamos blancos. Por lo menos con la oreja colorada se la lleva, vea. Gracias a usted que nos dio esta oportunidad de contar anécdotas del barrio, de tantas cosas. Gracias por haber venido, en todo caso no se le olvida el camino. No, nunca se me va a olvidar. Muy agradables ustedes, por aquí vuelven, nos tomamos un tintico y conversamos. De más que hay muchas cosas que nos faltaron por contar, pero más adelante lo podemos hacer. Dios les pague, muchas gracias por recibirnos. A ustedes, muy amables y fue un placer haberlos tenido acá, entrevistándonos a nosotras. A estas quinceañeras. Quinceañeras, entrevistando a estas quinceañeras. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a conocer el barrio La Aldea, igualmente a las personas que aquí habitan. Nos invitamos a que nos vean en nuestra emisión central los domingos a las cuatro y treinta, con repetición los miércoles a las cinco. De igual manera que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto en un nuevo barrio cargado de muchas historias. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado. Ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado. Ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio.